En las ruinas de Chernóbil yacen rarezas inexplicables que desafían nuestra comprensión, desde el inusual color de las ranas hasta el inquietante espectro de los vehículos abandonados. He aquí 15 encuentros extraordinarios en Chernóbil, donde la realidad se vuelve surrealista y cautivadora. Número 15. Ranas que cambian de color. Uno de los efectos más insólitos de la catástrofe nuclear de Chernóbil fue el descubrimiento de ranas que cambian de color y viven cerca de la ciudad abandonada. Estos anfibios únicos tienen una piel que les permite adaptar su coloración a su entorno. Los científicos observaron este fenómeno por primera vez en la década del 2000 al estudiar la fauna que prosperaba en la zona de exclusión de Chernóbil. Las ranas pertenecen a la especie rana temporaria, comúnmente conocida como rana común o rana de los páramos, originaria de Eurasia. En poblaciones normales, estas ranas suelen ser de color marrón o verde oliva. Sin embargo, las ranas que viven cerca de Chernóbil muestran una notable capacidad para alterar sus tonalidades de gris, negro y verde en función de las superficies con las que entran en contacto. Los investigadores creen que se trata de una respuesta evolutiva que proporciona a estas ranas un camuflaje excelente para eludir a los depredadores y esconderse de las amenazas. Los estudios sobre las ranas demostraron que su piel contiene un tipo especial de célula pigmentaria llamada cromatóforo. Estas células contienen pigmentos de diferentes colores que pueden expandirse o contraerse por orden del sistema nervioso de la rana. Cuando la rana toca una superficie de color claro, como la corteza o las hojas, las células pigmentarias negras se retraen y las verdes o grises se expanden en una superficie oscura. El proceso se invierte. Esto permite a la rana mimetizarse con su entorno a los pocos minutos de cambiar de lugar. La capacidad de cambiar de color da a las ranas de Chernóbil una importante ventaja para sobrevivir en su entorno posterior a la catástrofe. Con una competencia reducida de otras especies que no pudieron adaptarse a la radiación, estas ranas han prosperado cerca de la ciudad abandonada. Su pigmentación única muestra cómo la vida encuentra una forma de persistir, incluso en lugares afectados por una catástrofe nuclear. Aunque aún no están claros los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación en estas ranas, su descubrimiento es un ejemplo asombroso de la rápida evolución en acción. Número 14. El mirlo de Chernóbil. Otro enigma que ha surgido en Chernóbil es el avistamiento de un misterioso mirlo de gran tamaño, visto por aquellos que se aventuran en la zona irradiada. Conocido localmente como el mirlo de Chernóbil, esta escurridiza ave ha capturado la atención de los residentes y visitantes por igual, añadiendo un toque de misterio a la ya inquietante atmósfera de la zona de exclusión. A pesar de los informes, sigue habiendo muy poca información sobre esta enigmática especie y su presencia en el entorno postnuclear de Chernóbil. Los testigos describen al mirlo como un ave mucho más grande que un cuervo común, con una envergadura de más de 1,80 metros. Se dice que sus plumas son de color negro azabache con un brillo aceitoso y que sus ojos brillan de un rojo espeluznante. Debido a los altos niveles de radiación, se supone que el mirlo debe haber desarrollado una notable resistencia para prosperar en su hogar radiactivo dentro de la zona de exclusión. Los primeros avistamientos del mirlo datan de principios de la década de 2000, pero sigue siendo muy raro verlo. Se cree que es principalmente nocturno y que anida en lo más profundo de las zonas más contaminadas, donde la presencia humana es mínima. Se dice que sus llamadas perforan el silencio de la ciudad abandonada, con un grasnido bajo y gutural que infunde una sensación de inquietud a quienes lo oyen. Aunque algunos científicos se muestran escépticos ante la posibilidad de que una nueva especie aviar haya evolucionado en Chernóbil sin documentación previa. Los múltiples avistamientos independientes a lo largo de los años dan credibilidad a la existencia del mirlo. Su color negro azabache podría servirle de camuflaje entre los edificios en ruinas de los reactores y ayudarle a absorber el calor. Al no haber otras aves negras de gran tamaño nativas de la región, sus orígenes en la zona forestal más radiactiva de la tierra siguen siendo un intrigante misterio. Número 13. Hongos negros comedores de radiación. En los bosques y edificios contaminados de la zona de exclusión de Chernóbil, se ha observado un tipo inusual de hongo negro que se alimenta de los altos niveles de radiación que dejó la catástrofe nuclear de 1986. Conocidos extraoficialmente como hongos comedores de radiación, estos mohos negros han desarrollado una increíble capacidad para descomponer los isótopos radiactivos del medio ambiente. Los científicos descubrieron por primera vez que estos hongos crecían en abundancia en las paredes y suelos de los reactores abandonados de Chernóbil, donde se registraron algunas de las dosis de radiación más altas del planeta. Tras un estudio exhaustivo, descubrieron que los hongos metabolizaban y absorbían elementos radiactivos como el uranio, el plutonio y el amaricio directamente de los materiales irradiados, como el hormigón. En lugar de morir por la exposición a la radiación, los hongos parecían haberse adaptado para utilizarla como fuente de energía para su crecimiento. Los hongos comedores de radiación forman densas colonias negras compuestas por una red entretejida de filamentos conocidos como ifas. Segregan potentes enzimas y ácidos que les permiten descomponer los elementos radiactivos en compuestos orgánicos asimilables. De este modo, los hongos ayudan a descontaminar lentamente su entorno con el paso del tiempo, eliminando del ecosistema estos isótopos radiactivos peligrosos y de larga vida. Aunque todavía no se comprenden del todo, el descubrimiento de estos mohos negros únicos demuestra la increíble resistencia y adaptabilidad de la vida a través de la evolución en el entorno extremo de Chernóbil, los hongos han logrado no solo sobrevivir, sino prosperar, gracias a su novedosa capacidad para metabolizar la radiación. Su descubrimiento podría aportar ideas para aplicaciones de bioremediación en otros emplazamientos nucleares del mundo. Número 12. El Bosque Rojo. Uno de los lugares más inquietantes de la zona de exclusión de Chernóbil es la enorme franja de pinos de color marrón rojizo, conocida como el Bosque Rojo. Situado a pocos kilómetros de la central nuclear en ruinas, el Bosque Rojo debe su nombre a la peculiar decoloración que sufrieron sus árboles tras la catástrofe de 1986. Tras la explosión, el Bosque Rojo absorbió grandes cantidades de lluvia radiactiva. Los pinos más cercanos a la central quedaron calcinados por el calor extremo de la explosión, pero más adentro, los árboles adquirieron un extraño tono rojizo al contaminarse sus agujas con isótopos radiactivos como el cesio-137. Las partículas se alojaron en los árboles, matando a muchos y manchando permanentemente a otros. A día de hoy, el inquietante tinte rojizo sigue siendo un recordatorio de la radiación que contaminó cada centímetro del bosque. Al adentrarse en el Bosque Rojo, uno se encuentra con un paisaje postapocalíptico de árboles frágiles y descoloridos que se alzan como centinelas en medio del silencio. Sus ramas están desnudas, ya que la contaminación mató a la mayor parte de la fauna del bosque. A pesar de haber sido declarada zona muerta no apta para la vida vegetal o animal, después de 1986, los investigadores han encontrado recientemente signos de tímida recuperación en el Bosque Rojo. El musgo y los hongos han vuelto a los árboles, y se han vuelto a ver pequeños pájaros y roedores entre los troncos rojizos. Lenta e imperceptiblemente, la naturaleza está recuperando la zona mediante la adaptación y la resistencia frente al desastre nuclear. Los fantasmas rojizos del bosque son un testimonio de los efectos duraderos de la radiación en el medio ambiente. Número 11. Cientos de máscaras de gas. En varios edificios abandonados y túneles de metro de la zona de exclusión de Chernóbil, yace un inquietante descubrimiento. Cientos y cientos de máscaras de gas abandonadas tras la catástrofe nuclear de 1987. A lo largo de las décadas, exploradores urbanos y científicos se han topado con vastos alijos de estas reliquias protectoras que ofrecen una visión de la frenética respuesta de emergencia de la época. En una sala subterránea de una decrépita estación de metro, se encontraron unas 500 máscaras antigás apiladas desordenadamente en estanterías y bancos. Capas de polvo y telarañas envolvían las pálidas caras de las máscaras de goma, como si hubieran sido abandonadas y olvidadas apresuradamente. Se cree que estas máscaras estaban destinadas a los miles de liquidadores reclutados para ayudar a contener la lluvia radiactiva en los críticos meses iniciales tras el desastre de Chernóbil. Sin embargo, con los niveles de radiación fuera de control, es probable que las máscaras fueran ineficaces contra el veneno invisible en el aire. Con los niveles de contaminación por las nubes, incluso a kilómetros del reactor número 4, la evacuación se convirtió en la única opción viable para sobrevivir. Hoy en día, las inquietantes reservas de máscaras antigás son recuerdos fantasmales de tiempos desesperados. Su número sirve para recordar cuántos trabajadores fueron reclutados como parte de los desesperados esfuerzos de extinción de incendios y limpieza, arriesgando sus vidas en un entorno mucho más allá de las capacidades de cualquier equipo de protección de la época. Las máscaras son artefactos tangibles de los sacrificios realizados durante el caos inicial de la catástrofe de Chernóbil. Y esta vez, sin embargo, no necesitó un carro. Como muestran las imágenes, simplemente se paseó por su celda y se sentó en algún momento para quitarse las chanclas. Luego volvió a su zona de duchas. Desde allí, simplemente desapareció. Más tarde se supo que los chicos de El Chapo habían construido un túnel de un kilómetro de largo bajo la prisión para facilitar su huida. La cosa era una locura, chicos. El túnel tenía en realidad su propio suministro de aire, luces artificiales e incluso un carro adaptado de una motocicleta. Ya sabes, el que quiere que el jefe se canse demasiado de caminar. Cierto, considerando lo loco que era este túnel, no creo que haya forma de que haya sido construido sin que nadie se diera cuenta. Nos vemos en el próximo video. Número 10. Vodka atómico. El vodka atómico es una bebida alcohólica única que ha atraído la atención internacional por su relación con la catástrofe nuclear de Chernóbil. El vodka atómico es fruto del trabajo de un equipo de investigadores dirigido por el profesor Jim Smith, de la Universidad de Portsmouth, Reino Unido. Su objetivo era crear un producto que mostrara el potencial de recuperación de la región y desafiara la percepción de la zona como un páramo. Los investigadores seleccionaron cuidadosamente cereales y agua de la zona de exclusión de Chernóbil, que sigue estando muy contaminada. Colaboraron con una destilería ucraniana para producir el vodka, aplicando un proceso de destilación único que eliminaba las impurezas, incluidos los isótopos radiactivos. Pruebas exhaustivas realizadas por laboratorios independientes han demostrado que el vodka atómico es seguro para el consumo humano y entra dentro de los límites normales de radiactividad. El proceso de destilación reduce con éxito los contaminantes radiactivos a niveles inferiores a los encontrados en muchos otros productos alimenticios y bebidas de todo el mundo. La creación del vodka atómico tiene objetivos más amplios que ofrecer a los consumidores una experiencia única. El equipo que está detrás del proyecto pretende destinar una parte importante de los beneficios de las ventas del vodka a apoyar a las comunidades afectadas por la catástrofe de Chernóbil. Sus esfuerzos incluyen la financiación de proyectos e iniciativas locales centrados en la vigilancia del medio ambiente, la conservación de la fauna salvaje y la agricultura sostenible en la región. El vodka atómico ha recibido tanto elogios como críticas. Algunos sostienen que cualquier producto asociado a una catástrofe nuclear es de mal gusto. Sin embargo, sus defensores sostienen que el vodka atómico simboliza la resistencia, la innovación y la esperanza de las comunidades afectadas. Número 9. Animal deforme. La liberación de contaminantes radiactivos tras la catástrofe de Chernóbil tuvo efectos adversos en el entorno natural y los animales. Los niveles de radiación en la zona afectada provocaron mutaciones genéticas y anomalías en plantas y animales. Algunas de estas deformidades incluían malformaciones físicas, alteraciones de la capacidad reproductiva y compromiso de la salud general en varias especies. Los animales de granja de los alrededores de Chernóbil también se vieron afectados por la catástrofe. Muchas cabezas de ganado, incluidas vacas, ovejas y cerdos, experimentaron un mayor riesgo de anomalías y deformidades congénitas. Estas deformidades iban desde malformaciones de las extremidades y defectos orgánicos hasta trastornos neurológicos y problemas de crecimiento. La exposición a materiales radiactivos en el medio ambiente contribuyó a estos efectos adversos en el desarrollo y la salud de los animales. La relación entre los animales de granja deformados y la catástrofe de Chernóbil pone de manifiesto el gran alcance de las repercusiones de los accidentes nucleares en los ecosistemas y las prácticas agrícolas. Sirve como sombrío recordatorio de las consecuencias a largo plazo de tales sucesos, más allá de la salud y la seguridad humanas. Se han realizado esfuerzos para vigilar y estudiar los efectos de la radiación en los animales de la región de Chernóbil. Los investigadores han documentado y analizado la aparición de deformidades en animales de granja y fauna salvaje, contribuyendo a nuestra comprensión de las repercusiones a largo plazo de los accidentes nucleares en los ecosistemas. Además, se han puesto en marcha iniciativas para apoyar a las comunidades afectadas y mitigar las repercusiones de la catástrofe. Estos esfuerzos incluyen la prestación de ayuda a los agricultores, la aplicación de medidas de seguridad alimentaria y la realización de investigaciones continuas para evaluar los riesgos medioambientales y sanitarios asociados a la catástrofe de Chernóbil. Número 8. Los acechadores de Chernóbil. El término acechadores de Chernóbil se refiere a los individuos que entran y exploran ilegalmente la zona de exclusión de Chernóbil, un área altamente radiactiva que rodea el lugar de la catástrofe nuclear de Chernóbil. Estos individuos, a menudo denominados exploradores urbanos o aventureros, se aventuran en la zona restringida para satisfacer su curiosidad, documentar las estructuras abandonadas y experimentar la inquietante atmósfera del paisaje postapocalíptico. La zona de exclusión de Chernóbil, establecida poco después de la catástrofe de 1986, cubre un área de aproximadamente 2.600. Está estrictamente regulada por las autoridades debido a los riesgos de radiación existentes. Por lo general, está prohibido entrar en la zona sin la debida autorización, ya que plantea importantes riesgos para la salud. A pesar de los peligros y las consecuencias legales, algunos individuos se sienten atraídos por el encanto de explorar este territorio prohibido. Las motivaciones para convertirse en un acechador de Chernóbil pueden variar. Algunos buscan aventuras cargadas de adrenalina y la emoción de explorar zonas restringidas. Otros se sienten atraídos por la importancia histórica y cultural de Chernóbil. Desean ser testigos directos de las secuelas de la catástrofe y documentar los efectos del abandono en las ciudades e infraestructuras circundantes. Es importante señalar que entrar en la zona de exclusión de Chernóbil sin la debida autorización es ilegal e inseguro. La zona sigue estando muy contaminada por la radiación y la exposición a materiales radiactivos puede tener graves consecuencias para la salud, incluido un mayor riesgo de cáncer y otras enfermedades. Las autoridades responsables de la gestión de la zona de exclusión de Chernóbil toman medidas para impedir la entrada no autorizada. Realizan patrullas periódicas, mantienen una presencia de seguridad y han implantado estrictas medidas de control para disuadir a los intrusos. Los infractores sorprendidos dentro de la zona pueden enfrentarse a consecuencias legales, incluidas multas e incluso penas de prisión. Es esencial dar prioridad a la seguridad y respetar las normas establecidas para proteger tanto el bienestar personal como la conservación del yacimiento. Para los interesados en conocer la catástrofe de Chernóbil y sus consecuencias, existen visitas organizadas y autorizadas que permiten a los visitantes experimentar la zona bajo la guía de profesionales formados que garantizan el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Y esta vez, sin embargo, no necesitó un carro. Como muestran las imágenes, simplemente se paseó por su celda y se sentó en algún momento para quitarse las chanclas. Luego volvió a su zona de duchas. Desde allí, simplemente desapareció. Más tarde se supo que los chicos de El Chapo habían construido un túnel de un kilómetro de largo bajo la prisión para facilitar su huida. La cosa era una locura, chicos. El túnel tenía en realidad su propio suministro de aire, luces artificiales e incluso un carro adaptado de una motocicleta. Ya sabes, el que quiere que el jefe se canse demasiado de caminar. Cierto. Considerando lo loco que era este túnel, no creo que haya forma de que haya sido construido sin que nadie se diera cuenta. Número 6. Un sarcófago masivo. Un sarcófago masivo es un término utilizado a menudo para describir la estructura conocida como el refugio de Chernóbil o el sarcófago de la central nuclear de Chernóbil. Se construyó para encerrar la unidad del reactor dañado tras el catastrófico desastre nuclear de Chernóbil en 1986. Tras la explosión y posterior incendio del reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, se construyó apresuradamente una estructura improvisada de hormigón llamada refugio de Chernóbil o refugio objeto para cubrir el reactor dañado. Este refugio inicial, conocido como sarcófago, se construyó para limitar la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente y proporcionar cierta contención de los escombros radiactivos. Sin embargo, sólo pretendía ser una solución temporal y tenía varias limitaciones. Debido a la preocupación que suscitaba la integridad estructural del sarcófago original y el riesgo permanente de contaminación radiactiva, se emprendió un esfuerzo internacional para construir una solución más sólida y duradera. Esto condujo al desarrollo del nuevo confinamiento seguro o plan de implementación del refugio de Chernóbil. El nuevo confinamiento seguro es una enorme estructura diseñada para encerrar por completo la unidad dañada del reactor. Se trata de una enorme construcción en forma de arco de 257 metros de ancho, 162 metros de largo y 108 metros de alto. Se construyó junto al reactor dañado y se colocó en su lugar mediante un sistema de gatos hidráulicos. El NSC está construido con una combinación de acero y hormigón y su propósito es proporcionar un recinto seguro y ambientalmente controlado para el reactor dañado. La estructura está diseñada para evitar la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente y proteger a los trabajadores que participan en las tareas de desmantelamiento y limpieza del emplazamiento. Finalizado en 2016, el nuevo confinamiento de seguridad es un importante logro de ingeniería y representa un paso crucial en los esfuerzos en curso para asegurar y remediar el emplazamiento nuclear de Chernóbil. Proporciona una solución más estable y duradera en comparación con el sarcófago original, garantizando la gestión segura del reactor dañado y reduciendo el riesgo de una mayor contaminación ambiental. El refugio de Chernóbil y la posterior construcción del nuevo confinamiento seguro sirven para recordar las consecuencias de las catástrofes nucleares y los continuos esfuerzos necesarios para mitigar su impacto y garantizar la seguridad de las zonas afectadas. Número 5. Los bomberos. Los bomberos que acudieron a la catástrofe nuclear de Chernóbil en 1986 desempeñaron un papel crucial en la respuesta inicial y los esfuerzos de contención. Fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos tras la explosión y trabajaron en condiciones extremadamente peligrosas para extinguir los incendios y evitar daños mayores en el reactor. Cuando se produjo la explosión en el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986, provocó un incendio masivo que liberó una importante cantidad de material radiactivo a la atmósfera. Los bomberos, junto con los trabajadores de la central y otro personal de emergencia, tuvieron que contener la situación y evitar la propagación del fuego. Los bomberos que respondieron al desastre de Chernóbil enfrentaron numerosos desafíos, inicialmente sin darse cuenta de la gravedad de la exposición a la radiación. Trabajaron cerca del reactor dañado, enfrentando niveles extremadamente altos de radiación, y lucharon contra el fuego durante horas utilizando agua y otros agentes extintores. Trágicamente, muchos sufrieron graves exposiciones a la radiación, con efectos inmediatos como náuseas y quemaduras. Sin embargo, los impactos a largo plazo en su salud se manifestaron en los años siguientes, con enfermedades relacionadas con la radiación y un mayor riesgo de cáncer. Los bomberos de Chernóbil demostraron un gran valor y abnegación en su respuesta a la catástrofe. Su actuación fue decisiva para evitar que la situación fuera a más y contener la amenaza inmediata. Su sacrificio y dedicación siguen siendo reconocidos y conmemorados como parte del amplio recuerdo de la catástrofe de Chernóbil. Es importante reconocer la valentía y el sacrificio de los bomberos y el personal de emergencias, así como la necesidad de prestar apoyo y atención continuos a las personas afectadas por las consecuencias a largo plazo para la salud de su exposición a la radiación durante la catástrofe de Chernóbil. Y esta vez, sin embargo, no necesitó un carro. Como muestran las imágenes, simplemente se paseó por su celda y se sentó en algún momento para quitarse las chanclas. Luego volvió a su zona de duchas. Desde allí, simplemente desapareció. Más tarde se supo que los chicos de El Chapo habían construido un túnel de un kilómetro de largo bajo la prisión para facilitar su huida. La cosa era una locura, chicos. El túnel tenía en realidad su propio suministro de aire, luces artificiales e incluso un carro adaptado de una motocicleta. Ya sabes, el que quiere que el jefe se canse demasiado de caminar. Cierto, considerando lo loco que era este túnel, no creo que haya forma de que haya sido construido sin que nadie se diera cuenta. Nos vemos en el próximo video. 4. Muñecas de Chernóbil. Cuando las imágenes de Chernóbil salieron a la luz, entre los escombros y la desolación se descubrieron muñecas peculiares. Estas muñecas, hechas a mano por artesanos locales o residentes en la zona de exclusión de Chernóbil y sus alrededores, agregan una capa adicional de misterio y simbolismo a la tragedia que devastó la región en 1986. Estas representaciones de la infancia y la inocencia perdida se han convertido en símbolos silenciosos de la resiliencia humana y la tragedia que aún perdura en el corazón de Chernóbil. Se han convertido en símbolos únicos de la catástrofe de Chernóbil y de la resistencia de las comunidades afectadas. La creación de muñecas de Chernóbil comenzó tras la catástrofe nuclear como una forma de que los artistas y artesanos locales expresaran sus experiencias y emociones en torno a la tragedia. Estas muñecas hechas a mano suelen representar a mujeres ancianas, conocidas como babushkas en ruso, visten ropas tradicionales. Las muñecas suelen incorporar elementos relacionados con la catástrofe de Chernóbil, como máscaras de gas o símbolos de radiación. Las muñecas de Chernóbil tienen un significado simbólico para muchas personas, ya que representan la fuerza y la resistencia de los habitantes de las zonas afectadas. No sólo son objetos artísticos o curiosidades en medio de la tragedia, sino que también sirven como poderosos recordatorios del impacto humano de la catástrofe nuclear. Estas creaciones hechas a mano, con su presencia entre los escombros y la desolación, encapsulan la lucha constante y la resiliencia de las comunidades afectadas por el desastre. Cada muñeca es un testimonio silencioso de la pérdida, la esperanza y la determinación que caracterizan la vida en la zona de exclusión de Chernóbil y sus alrededores. Al representar la infancia y la inocencia perdida, estas muñecas evocan un profundo sentido de empatía y conexión con las víctimas del accidente nuclear, recordándonos la importancia de nunca olvidar las lecciones aprendidas de este trágico evento. Número 3. Torre de refrigeración abandonada. La torre de refrigeración abandonada de Chernóbil es la torre de refrigeración que debía formar parte del quinto reactor inacabado de la central nuclear de Chernóbil. La torre de refrigeración, situada cerca de la central de Pripyat, Ucrania, sigue siendo uno de los principales recuerdos visuales de la catástrofe de Chernóbil. La torre de refrigeración se diseñó para ayudar en el proceso de refrigeración del quinto reactor, que aún estaba en construcción en el momento del accidente nuclear de 1986. Sin embargo, tras la catástrofe, la construcción del quinto reactor se detuvo definitivamente y la torre de refrigeración quedó incompleta. La torre se erige como una estructura austera e inquietante, que representa la brusca interrupción de los planes de construcción y el impacto duradero del accidente de Chernóbil. La forma distintiva de la torre de refrigeración, con su estructura de hormigón y su gran forma cilíndrica, ha atraído el interés de visitantes y fotógrafos, convirtiéndola en un símbolo icónico de la zona de exclusión de Chernóbil. Con el paso de los años, la torre ha sufrido un deterioro natural que ha contribuido a su aspecto inquietante y desolado. Hay que señalar que la torre de refrigeración en sí no supone un riesgo significativo de radiación. Las principales fuentes de contaminación radiactiva en la zona de exclusión de Chernóbil son los restos del reactor dañado y sus alrededores. La torre de refrigeración y otras estructuras de la zona de exclusión de Chernóbil sirven para recordar el impacto humano y medioambiental de la catástrofe de Chernóbil. También atraen a visitantes interesados en explorar y comprender la historia y las secuelas del accidente nuclear. Número 2. Siluetas de personas desaparecidas. Aparte de los avistamientos de muñecos en las calles de Chernóbil, se encuentran dibujos con aspecto de sombras en zonas concretas de las calles. Tras el accidente de Chernóbil, numerosas personas se vieron afectadas, entre ellas trabajadores de la central, personal de emergencias y residentes locales. Algunos perdieron la vida, mientras que otros resultaron heridos o desplazados. Tras el accidente, las familias y las comunidades se enfrentaron a la angustia de la desaparición de sus seres queridos, ya que algunas personas no pudieron ser localizadas o desaparecieron debido a las caóticas circunstancias que rodearon el desastre. Las siluetas son negras como el carbón. Los dibujos en la pared de las calles que representan a los desaparecidos se han utilizado en diversas iniciativas conmemorativas relacionadas con Chernóbil. Estas siluetas son un recordatorio conmovedor del coste humano de la catástrofe y de las personas que siguen en paradero desconocido. A menudo se exhiben en lugares conmemorativos, exposiciones o actos dedicados a concienciar sobre la tragedia de Chernóbil. Al mostrar las siluetas de las personas desaparecidas, estos homenajes conmemorativos pretenden honrar su memoria, proporcionar consuelo y apoyo a sus familias y subrayar la necesidad constante de memoria y justicia. También sirven para recordar las consecuencias a largo plazo de la catástrofe de Chernóbil en las comunidades y la importancia de reconocer y abordar el impacto humano de los accidentes nucleares. 1. Cementerios de vehículos. Tras la catástrofe, se utilizaron vehículos contaminados, incluidos coches, autobuses, camiones y otra maquinaria, para transportar a la gente lejos de las zonas afectadas. Estos vehículos se contaminaron con partículas radiactivas, lo que supuso un riesgo de propagación de la radiación a otras zonas. Como resultado, se consideraron demasiado peligrosos para su uso regular y se dejaron abandonados en áreas designadas dentro de la zona de exclusión. Estos cementerios de vehículos se encuentran en varios lugares de la zona de exclusión de Chernóbil. Sirven como recordatorio visual de la magnitud y urgencia de los esfuerzos de evacuación y del impacto duradero de la catástrofe en las comunidades afectadas. Cabe señalar que el acceso a estos cementerios de vehículos puede estar restringido o limitado por motivos de seguridad. Los niveles de radiación en algunas áreas de la zona de exclusión todavía pueden suponer riesgos para la salud humana y se exige a los visitantes que cumplan las normas de seguridad y obtengan la debida autorización antes de entrar en la zona. Los cementerios de vehículos, junto con otras estructuras abandonadas y vestigios de la zona de exclusión de Chernóbil, contribuyen al ambiente único e inquietante de la zona, atrayendo a visitantes interesados en la historia y las secuelas de la catástrofe nuclear. Gracias por vernos. Hasta la próxima.